¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser uno medio relajado, como pueden ver, estoy en súper fachas, no me quise arreglar. Pero básicamente nada más les quería platicar un poquito de qué está pasando con mi vida, más o menos un update, de cuál es mi situación después de graduarme. Como muchos pueden saber, me gradué en mayo de carrera, me fui todo el verano a Asia y regresé a Monterrey, a mi dulce hogar. Y hay gente que se está preguntando qué estoy haciendo con mi vida, en qué trabajo, cuáles son mis planes, qué va a pasar, qué ha cambiado. Y sí, entiendo como la curiosidad de mucha gente, porque generalmente subo historias en Instagram, que estoy en mi casa todo el día, entonces como que gente se pregunta de qué, a ver, Jimena, ¿estás trabajando? ¿No estás trabajando? ¿Estás de nini? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Entonces este video es para platicarles de todo lo que ha pasado, básicamente desde que regresé de Asia y cuáles son mis planes, ya que me gradué, qué va a pasar en el futuro cercano. Puede que a mucha gente no le interese, pero yo sé que hay gente morbosa que le gusta saber con la vida de los demás. Yo soy de ese tipo de personas. Si ustedes también, entonces probablemente se van a entretener con este video. Después sí, si les interesa ver qué show con mi vida, síganlo viendo. Les tengo que dar un poquito de background information para que sepan a dónde va el asunto. Yo llevo viviendo en Monterrey ocho años, y Monterrey no es crítica, Monterrey es una ciudad hermosa, preciosa, hay muchísimas cosas que hacer, está súper bonito, está súper desarrollada, hay mil oportunidades. O sea, Monterrey está increíble, pero a mí no me gusta Monterrey. Siento que no va conmigo, no va con mi personalidad, no es mi ambiente, no es mi vibra. Nunca me ha gustado Monterrey, no me veo aquí viviendo de grande y siempre he sabido que eventualmente me quiero ir a otro lado. Entonces yo básicamente, desde que yo creo que entré a carrera, yo decía de que yo me graduo y me largo a Ciudad de México. Me gradué y me voy, me gradué y me voy. Y así duré prácticamente toda la carrera, hasta que mi mamá, igual su esposo, decidieron construir esta casa. Que esta casa llevamos aquí desde marzo, creo que desde marzo. O sea, llevamos aquí como ocho meses. Y si tomas en cuenta que me fui tres a Asia, yo no hemos estado en esta casa cinco meses. Entonces nada más nos cambiamos de casa y se complicó un poquito el asunto, porque fue de que, ¡ah! No me quiero ir de mi casa, es nueva, todo es nuevo, mi cuarto es nuevo, mi closet es nuevo, este hermoso de que quiero estar aquí. Entonces pasó de ser una decisión, cuando estaba en mi otra casa, que en mi otra casa pues ya me valía, llevaba mil años. ¡Ah! Por otro lado, en esta casa decir de que, ¡ay! No me quiero ir todavía. Aparte también, me dio un poquito de conflicto porque soy la más chiquita de mi casa y soy como la única que queda. O sea, también mi mamá no vive aquí, pero prácticamente yo soy la más chiquita. O sea, entonces también se me hizo bien feo de que, ¡ay! Cinco meses y ya me largo. O sea, me compraron todo nuevo, de que mi cuarto es todo nuevo, no sé. Entonces mi plan, dije de que, bueno, ¿sabes qué? Me quedo un año más en Monterrey y el año que entra, más o menos por estas fechas, me voy a Ciudad de México. Sé que eventualmente voy a acabar allá. Es una ciudad que siempre me ha encantado. La familia de mi papá es de allá. Casi la mayoría de mis mejores amigos viven allá. O sea, yo y el Ciudad de México vibramos. Yo sé que hay muchísima gente que no le gusta. That's totally fine. También a mí personalmente sí me gusta y pues cada quien vaya a ser de donde le acomoda. Entonces, pues bueno, básicamente ese era mi plan. El año que entra me voy y ahí va a la historia actual. Me fui a Asia, ¿no? Regresé a finales de agosto. Y yo en mi mente estaba de, yo a mediados de septiembre ya estoy trabajando. O sea, ya voy a estar trabajando porque también yo siempre había dicho, yo me graduo de carrera y me empiezo a mantener sola en ese segundo. O sea, yo no quiero volver a pedirle un centavo a mi mamá. Entonces, desde que estaba en Asia más o menos desde agosto empecé como a ver opciones, a mandar un poquito de currículums y cosas así a los poquitos lugares de Monterrey que me interesan. Porque la verdad es que lo que me di cuenta es que en Monterrey no hay mucho que me interese. Monterrey es una ciudad sumamente industrial. Es el sueño de los ingenieros. O sea, hay manufactura y producción. Hay mil fábricas, hay mil corporativos enormes, pero son como más de esa línea de negocio. Y a mí me gusta el arte, la cultura, las relaciones públicas, el diseño. O sea, nada que ver. Y sí hay agencias de publicidad y ese tipo de cosas aquí en Monterrey. Pero la verdad es que no es algo que a mí se me antoje. Yo ya trabajé en agencias de publicidad durante mi carrera. Y ya como que se me antojan otros aires. Entonces me di cuenta que no había mucho que me interesara aquí en Monterrey. Y dije, bueno, no importa. Voy a aplicar lo poquito que sí me interesa. Y eso empecé a hacer. Empecé a mandar currículums y a contactarme con gente. Y me dio una entrevista aquí, me dio otra entrevista acá. Y una no me gustó. En la otra fue una entrevista y se decidieron por otra persona. Que está completamente normal. Y luego iba a empezar a trabajar en una agencia de viajes. Y luego siempre como que no se armó tanto. Y luego iba a regresar a mi antiguo trabajo. Y luego no se hizo. O sea, por alguna u otra razón, las cosas como que no estaban fluyendo. Aparte, también es otro factor que pues ahorita va a ser final de año. Entonces cuando yo empecé a contactar empresas, muchas me dijeron de ¿Sabes qué? Ya nos acabamos el presupuesto. No vamos a contratar hasta enero. Entonces, de que háblanos en diciembre. Y yo de que no, a ver cómo. O sea, yo necesito trabajar y ya. Y en todo este inter que fue como, yo creo que un mes de ya estar aquí en Monterrey. De estar buscando trabajo y no estar consiguiendo nada que me llenara o que me convenciera. O que se presentara la oportunidad. Todo ese mes me empecé a estresar horrible. Ustedes no tienen una idea del nivel de ansiedad que yo experimenté. Yo no estoy acostumbrada a estar sin hacer nada. Yo toda la carrera trabajé y estudié. Y estar en mi casa básicamente viendo las horas pasar, me empecé a volver loca. O sea, me sentía una buena para nada. De nada más estoy ocupando oxígeno. No lo estoy aportando nada a nadie. O sea, estoy valiendo males aquí de que ya me gradué. Ya debería estar trabajando. De verdad, empecé. O sea, todo el mundo diciéndome que como, Delia, aprovecha. Es una superoportunidad de no hacer nada. Y yo volviéndome loca. O sea, no pude. De verdad, entré en una crisis existencial nivel intenso. Y ya cuando estaba a punto de reventar, hubo un día que me senté a platicar con mi mamá. Y tuve una plática que la verdad es que me cambió la manera de ver las cosas completamente. Mi mamá fue de que a ver gimnasio. Relájate mucho. O sea, tranquila de que por mi parte no tienes presión. Tú eres la que solita te estás presionando. Es normal. Es una etapa transitoria. Cuando plantas frutas y tus frutos se tardan en crecer. O sea, la cosecha se tarda. Me dice, no puedes esperar ver cambios inmediatos o resultados inmediatos todo el tiempo. Hay veces que es tiempo de plantar y hay veces que es tiempo de cosecha. Y a lo mejor ahorita es tiempo de tu plantar. Y esperar a que tu cosecha crezca y está perfectamente normal. Y en este tiempo, pues dedícate a otras cosas. O sea, no pasa nada si no te vas a trabajar hasta enero. Te quedan tres meses. Ponte a hacer otras cosas. Métele más tiempo a YouTube. Métete una clase, un curso. Lo que quieras. O sea, no pasa nada. Mi mamá es súper sabia. Y ahí me cambió el chip de que, ok, me tengo que relajar. O sea, me tengo que relajar porque esto no está bien y me voy a volver loca. Entonces, como que solita fue que me autoterapié y dije, ok, tranquila, de que sí es cierto. Este tiempo, pues es un tiempo de transición. Velo como un regalo en vez de como un peso que tienes encima. Entonces dije que, no, pues sí, mejor le voy a dedicar más tiempo a YouTube, que es algo que siempre he querido. Volví a meter un diplomado que estuve antes de Historia del Arte. Me voy a meter a un curso de Reiki. Y como que cositas diferentes con que llenar mi tiempo. Con cosas que a lo mejor yo tenía ganas de hacer y generalmente no he podido. Entonces, se los juro que en ese momento que cambié mi manera de ver las cosas, empezó a cambiar todo. O sea, como que hay veces que yo soy muy controladora. Y yo sé que mucha gente como yo es muy controladora. Que les gusta como que saber lo que va a pasar y controlar sus resultados. Pero hay veces que solo tienes que confiar y dejar ir. Y en el momento en que dejas ir, las cosas empiezan a pasar solitas, automáticamente. Como que tienes que aceptar que esta es tu situación. Y estar bien con tu situación para poderte salir de eso. Si no te quedas como estancada, estancada, estancada. Yo sé que hay gente que cree en esto. Hay gente que no. Pero yo creo mucho en eso. En que cuando las cosas no están fluyendo es por algo. Que hay veces que tienes que soltar las riendas. Y dejarte ir como gran tobogán. Y confiar en que Diosito te va a cuidar. Que la vida se va a encargar de que las cosas salgan como te van a salir. Y desde ahí se empezaron a desencadenar. Otras cosas. Entonces, creo que mi primera lección es esa. Es, si ustedes están ahorita en una situación en su vida que no pueden controlar. Y que los tienen como atorados. Dejar ir las cosas. O sea, dejar de controlar y fluir. Y una vez que estás en esa posición de poder fluir. De verdad es que fluyes. Y la otra cosa es que volví a empezar a contemplar la idea de irme a Ciudad de México. Dije, bueno, sí está bien. Quiero estar en mi casa y lo que quiera. Pero si por algo no están saliendo las cosas aquí en Monterrey. Es porque a lo mejor ya no tengo que estar en Monterrey. Y justo estaba como en ese proceso mental de, hmm, Ciudad de México, sí, no. Y en eso se fueron tres amigas. Efectivamente a Ciudad de México a visitar a mi mejor amiga que vive allá. Y regresaron y me dijeron, ¿aí viene qué? Nos vamos a ir a Ciudad de México en enero. Y yo, ¿what? Y fue que no, pues ya. Dije, si me quedo aquí. O sea, se van a ir a estos tres. Ni siquiera me lo voy a pasar padre. Me voy a morir de fomo todo el semestre. Entonces como que me entró la cosita. Y dije, no, a lo mejor sí ya es momento de un cambio. Entonces, esa es la segunda noticia. Y la más importante. Y es que me voy a vivir a Ciudad de México en enero. Y como les explico que de pasar de estar de que, no, me quiero quedar aquí en Monterrey. Me quiero quedar un año más. Me quiero quedar un año más. Y estoy otra vez súper emocionada con la idea de irme. Siento que va a ser un cambio súper positivo. Como les explico que hasta tengo boards en Pinterest de cómo quiero decorar mi cuarto. Entonces, pues ahorita estos meses los estoy aprovechando para lo que les dije. Para invertirle más tiempo a esto que me gusta. Para desarrollar algunos proyectos personales. Conseguí un trabajo de medio tiempo que hago desde mi casa. Por eso me ven mucho tiempo en mi casa. Porque ahorita todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde aquí. Pero sí fue como un paro de, bueno, ya mínimo tengo un ingreso de por mientras. Entonces estoy haciendo eso por mientras. Y si Dios quiere, me voy a Ciudad de México en enero. De hecho, ahorita es lunes. Y el miércoles que entra me voy a México 17 días. Me voy del 7 al 24 de noviembre. Justo a buscar depas. A entrevistas que he ido consiguiendo. Y también eso como que se me empezaron a presentar oportunidades. Conocí un amigo que tiene ciertos contactos en un área que a mí me gustaría trabajar. Entonces ya tengo varias entrevistas. Y pues ese es el plan. Nada más les quería contar qué está pasando con mi vida. Ya sé que fue como vómito verbal de muchas cosas en muy poquito tiempo. Pero para los que se estaban preguntando, pues ese es el rollo. Y la moraleja de esta historia es que hay veces que tienes que dejar ir y confiar. Y ponerte en las manos de la vida, Dios, el destino, en lo que tú creas. O sea, el universo. Ponle el nombre que quieras poner. Pero hay veces que tienes que aceptar, confiar. En ese momento las cosas van a cambiar. Se hace como un switch y vas a empezar a traer cosas diferentes. Entonces, pues eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que se hayan entretenido aunque sea un ratito. Pero bueno, si se quedan hasta el final, muchas gracias por ir aquí. Déjenme mucho amor en los likes y en los comentarios. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos a la siguiente. Bye.